Este es mi cumbia Pues vamos a bailar Para este todo Pues vamos a gozar La que no hay La hemos de castigar Aquí entre todos Pues ya le hemos de dar Esta es la fiesta Pues vamos a gozar Y una rueda Todos hay que formar Y cada chica Al centro ha de pasar Yo soy su negro Y la va a hacer gozar Muévelo negra Muévelo con sabor Venga la otra Muévelo mejor Venga se chica Y aquí estás un negrón Una por una No se me haga el montón Es mi cumbia Pues vamos a bailar Para este todo Pues vamos a gozar La que no baile La hemos de castigar Aquí entre todos Pues ya le hemos de dar Esta es la fiesta Pues vamos a gozar Y una rueda Todos hay que formar Y cada chica Al centro ha de pasar Yo soy su negro Y la va a hacer gozar Muévelo negra Muévelo con sabor Muévelo con sabor Venga la otra Meneame lo mejor Venga se chica Y aquí estás un negrón Una por una No se me haga el montón Y aquí estás un negrón No se me ha de pasar No se me ha de pasar Y aquí está un negrón Y aquí está un negrón Gracias por ver el video